Hola, buenas tardes. Gracias. Y aquí tenemos con nosotros más compañeros de Zoya, perros, estos representantes de Zan, a Obi, a Tronco, a Paz, a Lucas, a Debs. ¿Eh? ¿Estás? Sí. ¿Qué es que se me cae el culo? ¿A todos? Pero bueno, esto se va a mola. Citroën también lleva las uñas. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¿Qué tiempo tienes? Tiene 26 años. ¡Uy, mirad! ¡Ni andas! ¡Ay, no teníamos que venir! En las cámaras, este no tiene casa, está buscando casa. Mira qué cosa más bonita. Pero con reposo. ¿Pero qué? Espacito. ¡Qué hermoso! ¡Gracias! Gracias. Gracias.